Buenos días, su escritora Rouspary Tapia para comentarles el libro de la semana del 6 de julio. La muerte del comendador parte 2 de Haruki Murakami. Conozcamos el autor. Haruki Murakami nació en Kioto el 12 de enero del 49. Es uno de los autores japoneses, de los pocos autores japoneses que ha dado el salto de escritor de prestigio a grandes ventas mundiales. Ha recibido numerosos premios y ha sido postulado muchísimas veces para el premio Nobel de Literal. Ustedes saben jóvenes que cada vez que yo les comento el libro de un autor, ustedes tienen que buscar la bibliografía. La biografía y la bibliografía. Yo les voy a comentar, mencionar algunos de los títulos. Escucha la canción del viento, la casa del cartero salvaje, el fin del mundo. Y un despiadado país de las maravillas, Tokio Blue, crónicas del pájaro que da cuerda al mundo. Pero miren, hay uno que a mí es el que más me ha gustado hasta ahora. Uno Q84. Él tiene muchísimos más. Tiene también ensayos. Tienes de qué hablo cuando hablo de escribir. Se los recomiendo a los escritores. Pero el año pasado yo comenté el volumen uno de la muerte del comendador. Yo les voy a poner el enlace del video. Para que una vez que terminen, ustedes lo vean primero. No sé, como ustedes gusten. En el detalle del video les voy a poner el enlace. Pero ahora vamos a ocuparnos de la muerte del comendador. Recuerdan que en el primer, bueno, los que lo han leído, en el primer volumen, el protagonista está deseoso saber qué se oculta detrás del cuadro titulado La muerte del comendador. Reflexiona y observa ese cuadro intentando buscar una pista que lo riegue. También ha aprendido a convivir con extraños personajes y objetos que envuelven todo este misterio desde que él se instaló en la casa de la montaña que le expresó el padre de un muy querido amigo. Pero a petición de un vecino que resulta misterioso y extraño, ha empezado a esbozar el retrato de una adolescente. Él también es, para los que no la han leído la primera tarde, él también es pintor, retratista. Pero cuando la chica, Mari, desaparece misteriosamente, él emprende la búsqueda. Y para encontrarla, no dudará en enfrentarse a lo desconocido, a los terribles dilemas que las aventuras lo van llevando. Entonces comienza a investigar qué le ocurrió en el pasado al autor del cuadro de La muerte del comendador. ¿Quién es el hombre sin rostro? Este segundo libro tiene un ritmo trepidante, acelerado, lleno de suspenso. La incógnita, sembrada en el anterior volumen, va develándose y encaja en el lugar que debe ocupar. ¿Recuerdan cuando hacíamos los rompecabezas? Cuando encontrábamos esas dos últimas piezas. Bueno, hasta que él encuentra todas esas piezas y el lienzo entero cobra sentido, cobra pleno sentido ante su estupefacción. Miren, no dejen de leer La muerte del comendador, pero comiencen por el volumen uno. Les aseguro que no van a quedar frustrados. Aquellos que han leído uno, uno Q84, 1984, que tiene tres volúmenes, él habla de unas personas muy pequeñas, The Little People, ahora retoma a los The Little People, que esa vez quedaron en suspenso. Así es que esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia, La muerte del comendador. Si no han leído la parte una, uno y dos. Y si ya la leyeron, ya está a la venta la parte dos de este gran autor, que cada día nos sorprende más. Yo espero que este año sí le den el Nobel. Muchas gracias. Y jóvenes, la recomendación de siempre, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque dependen. Gracias. 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 Gracias.